Buenas noches, buenas noches Guajiro, mira, yo me dedico a proteger al pueblo de Encrucijada. Este individuo que está aquí, Michael Díaz López, una cosa cuando está calara y otra cosa cuando está borracho. Bueno, lo que sí te puedo garantizar una cosa porque es barbero, no confieses nada a Michael Díaz López porque te va a partir las patas. Y lo voy a repetir, cuídense de este tipo, esto es un traste, mira, cada vez que se borracha viene y me escribe estos mensajes. Miren para ahí, mira, con mandar un carro, marca Samuel, lengua larga, ya hubiera resuelto. Vienes aquí, ahora está borracho en este mismo momento, a mí me parece que Chivato no es Yamuri, eres tú vieja descarada. Porque es homosexual también, tú sabes, toda esta gente que hablan así es porque usualmente son lamentablemente homosexuales. Bueno, lamentablemente no, porque yo respeto la sexualidad de él, pero ellas, tú sabes, tienen ese problema. Ahora, mira, entienden esto, yo no les voy a dar detalles, escuchen esto. Les voy a poner a escuchar esto para que ustedes vean que estos son trastes y que ustedes tienen que cuidarse de esta gente. Yo tengo aquí todos esos mensajes de que no los he escuchado, porque es tanta mierda la que habla. Pero les voy a poner uno solo que escuché aquí, mira. Eso es pidiéndome perdón de la otra vez que me ofendió también cuando estaba borracho. ¿Y tú sabes por qué pongo esto, guajero? Que yo hablo con medio encrucijado y nada, eso nunca va a pasar. ¿Por qué este tipo te chivatea? Este tipo, si tú vas y te pelas con él y le dices cualquier cosa, cuando se emborracha te da las narcas. Yo ni lo oigo, no lo he bloqueado porque yo quiero que reciba los mensajes. Lo voy a bloquear en la cuenta de Facebook, pero yo tengo el número de él y le mando todo lo que le mando a él. Pues yo le mando, mira, cuando yo mando mensajes para allá por WhatsApp, lo recibe Raquel, lo recibe Madeleine, lo recibe cuantos delincuentes de esos hay allá. Soy yo más alegro que él lo reciba porque así recibe información. ¿Quién sabe si algún día deja el alcoholismo? Porque en el caso, tú sabes que hay personas alcohólicas que son muy buenas y mantienen la hombría. Pero en el caso de Michelle, se emborracha y pierde la hombría. Yo te digo, Guajiro, cuídate de esta gente. En este mismo momento yo voy a acceder, aquí como pueden ver, una lástima que en la página donde tienes tu hija también metas pornografía, ¿oíste? Cochino como eres. Pórtese como un hombre, pórtese como un hombre. Aprenda por el tuyo, Amuri, Benosky, toda esta gente que se hacen pasar por guapos y cruciadas, son unos trastes. Pero donde tienes aquí a tu hija, no debes poner pornografía, ¿ok? Pórtese como un hombre, compadre, que bueno, eso es mucho pedirte. Ahora mejor me la voy a bloquear a este tipo, porque estos son trastes que yo no tengo tiempo para perder con estos anormales. Pues trastes lo que son. Y ya se le borra el comentario y él pierde la oportunidad de estar aquí escuchando las cosas que están pasando en el pueblo. ¿Qué quiere escucharla? Cuando está claro, cuando está borracho, pues se vuelve comunista, se vuelve chivato, se vuelve cualquier cosa que aparezca, porque estas son gente que son espías de dos caras. Y en cuanto a Benosky, si es chivato, tú tienes derecho a decirme a mí lo que tú quieras, eso nunca te lo voy a quitar. Pero en cuanto a Benosky, que no es chivato. Oye, las pruebas están ahí, en blanco y negro, las pruebas están ahí. Benosky es, a mí, Yamuri, que no es chivato, las pruebas están ahí. Chivato plus, como lo eres tú también. Saludos y cariño, Guajero, cuidado con Michel. Le confiesas a él, como está claro, te va a joder cuando está borracho. Eso no sigue para nada. Cuídense de ese tipo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!